buenas aquí le traigo un tutorial para explicarle a ustedes cómo ustedes pueden cambiar la ventana que está que está aquí donde se encuentra la foto o la imagen de la ventana esté en diferentes posiciones por lo menos en 4 o 5 posiciones diferentes cuando ustedes están haciéndole un trabajo una manipulación a una imagen una foto y ustedes quieren ver el antes y después ok primero que nada usted tenga la aplicación abierta y tengan ya la foto o imagen importada en la aplicación y puesta aquí en la en la ventana que vamos aquí las que podemos ir aquí porque mayormente se importa si de la poste viene de un clic aquí para convertir así entonces ahora vamos aquí donde dice revelar y revelar aunque vamos a darle un punto 111 una manipulación de colores automática más o menos ciudad entonces yo quiero ver ahora el antes y después de esta foto ok vamos a ir aquí podemos ver antes y después o si vamos aquí podemos verla el antes y después o si vemos vamos a quedar antes y después o si no si vamos aquí podemos ver antes y después ok con estas herramientas que están aquí que entonces si queremos ir para atrás le vamos a ir aquí damos un clic y vamos hacia atrás entiende este esto es un titular pequeño corto pero de una información bastante buena que muchas personas saben cómo hacerlo pero muchas personas no saben cómo configurar la ventana de trabajo como ustedes están trabajando manipulando una foto y quieren ver el antes y después a la misma vez que ustedes están trabajando entienden ya ustedes saben que aquí en esta herramienta recuerda decir que yo tengo la versión del light strong classic 9 que es la última que es 2020 que puede que esta herramienta aquí cambien de posición puede que no pero puede que sí ok pero que les saque un provecho esta pequeña información y no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima